Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Verónica Jón, soy la profesora de uñas artificiales. Quiero agradecer a la Gerencia de Desarrollo Económico y a la Municipalidad de Ventanilla por estos cursos a toda la población ventanillense. Quiero recordarles que también debemos seguir cuidándonos, usar nuestra doble mascarilla o si no, nuestra KN95 para usar una sola mascarilla. Siempre llevar nuestro alcohol o nuestro alcohol en gel y debemos evitar de concurrir lugares que son muy cerrados o con demasiada gel. Hoy vamos a realizar un sistema muy novedoso y que piden mucho en su mesa de trabajo, el Baby Bomber, así que acompáñenme. Bien chicas, para realizar nuestra técnica Baby Bomber vamos a utilizar los siguientes materiales. Primero vamos a utilizar nuestro bom o nuestro preparador de uña, luego vamos a utilizar nuestro polímero clear, que es el polímero transparente, luego vamos a utilizar nuestro polímero cover, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar monómero, vamos a utilizar alcohol o sanitizante, nuestro papel que es toalla o nuestro algodón prensado, una lámpara UV, nuestro top coat, para sellar, nuestro pincel, vamos a utilizar nuestro dappen, nuestra cervi toalla para poder limpiar ahí, nuestro buffer, lima, vamos a utilizar nuestro hidratador de cutícula y también vamos a utilizar nuestro bledo. Si ustedes tienen la máquina o el torno para realizar lo que es el sellado o el rebajamiento de la uña, también lo pueden utilizar. Esta vez lo voy a hacer con lima para poder enseñarles cómo se lima con lo que es nuestra lima 80 por 80, ¿de acuerdo? Así que comencemos. Bien chicas, vamos a aplicar primero nuestro bom, ¿de acuerdo? Una vez que ya le he aplicado el bom, vamos a aplicarle un poquito de polímero blanco. El polímero blanco lo vamos a poner desde la mitad de la uña, vamos a llevar a la anclas de tensión y vamos a difuminarlo hasta la punta, ¿bien? Para que nos quede la puntita blanca de nuestro baby bom, ¿bien? Luego vamos a coger una perlita no tan grande, medianita y la vamos a poner encima de la finalización del blanco. Voy a llevarle hasta las anclas de tensión y voy a difuminar solamente en la punta, ¿bien? Lo que sobra con el cuerpo de mi pincel lo voy a llevar hacia atrás, de esta manera. Así. ¿Mieron? Ahora voy a coger una siguiente perlita y la voy a poner casi desde el inicio de la cutícula, no en del inicio de la cutícula, casi del inicio de la cutícula y lo voy a llevar por toda la uña. Lo que me sobra también lo voy a difuminar. Con la punta de mi pincel voy a corregir los errores o lo que se me ha chorreado de los costados. O si queda en lo que es la cutícula, ¿de acuerdo? De esta manera. Luego voy a agarrar un poquito de polímero clear y lo voy a poner desde la punta hacia abajo. Entonces pongo mi clear ahí, lo llevo por toda la punta y lo aplico hacia abajo. ¿Para qué? para poder cubrir el difuminado que yo he realizado. Para que al momento de limarme no me lleve el difuminado. Y con el cuerpo de mi pincel no pierdo la forma de la uña. ¿De acuerdo? Ahí está. Vamos a dejar que seque para poder hacer el limado y de ahí el sellado con el top coat. ¿De acuerdo? Bien, una vez que ya ha secado vamos a hacer nuestra técnica de limado. ¿De acuerdo? Vamos a empezar primero con el lateral para poder hacer que nuestras anclas de tensión desaparezca lo que es el acrílico que hemos llegado a chocar ahí. Luego que limamos el lateral vamos a hacer el lateral alto para poder bajarnos toda la parte de aquí que está abultada. ¿De acuerdo? Lateral alto. Una vez que nos bajamos el primero lateral alto vamos a bajarnos el segundo lateral alto. Una vez que ya hacemos los laterales vamos a hacer el área de cutícula. Esta área la vamos a hacer con mucha delicadeza para no dañar la cutícula del cliente y no sacarle sangre. ¿De acuerdo? Luego de eso vamos a poner la lima de esta manera y vamos a limar toda la parte de encima. Esta uña como ustedes ven yo no tengo una necesidad de limar mucho porque la he hecho casi planita con un pequeño ápice para que no tengamos que limar mucho. Bien, ya he limado de forma envolvente y ha quedado ese ápice que tiene la uña ¿no? Desde aquí una pequeña alzadura hasta la punta. ¿Se dan cuenta? Bien. Y la uña ha quedado toda limada sin ningún surco, sin ninguna rayita. No hemos perdido el difuminado que le habíamos hecho. Para eso la encapsulamos con clear para que cuando limemos no perdamos el limado. El encapsulado, perdón. Luego vamos a aplicar o vamos a utilizar nuestro buffer para quitarle lo rugoso que nos queda la uña. Y así aplicarle nuestro Top Coa ¿bien? Y nos quede brillosita ¿bien? Voy a aplicarle una capita de mi Top Coa o Rapid Finish de la marca de su preferencia. Lo aplicamos en toda la uña ¿bien? en toda la uña y la llevamos a catalizar a nuestra lámpara por 60 segundos. Bien, una vez que ya hemos catalizado vamos a agarrar nuestro hidratador de cutícula y le vamos a poner alrededor de la uña para que nos quede nuestra cutícula hidratada. Vamos a hacerle unos suaves masajitos. Y para que la uña no nos quede así grasosa, para que ustedes le puedan tomar una bonita foto, van a agarrar un algodón prensado o un cerdito haya, van a coger y lo van a humectar con un poquito de alcohol o sanitizante y lo van a pasar por toda la uña. Y es así como queda el resultado de nuestra baby bomber. Un difuminado perfecto, un limado de cutícula perfecto, un pequeño ápice y hidratada nuestra cutícula. Bien chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Quiero agradecer nuevamente a la Gerencia de Desarrollo Económico y a la Municipalidad de Ventanilla por estos talleres productivos a todos nuestros ventanillenses. Nos vemos en las próximas clases. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más de Caritas Pintadas. Mi nombre es Diana Carolina Guamán Cruz, soy la docente del taller y agradecer a estos talleres productivos a la Municipalidad de Ventanilla y a la Gerencia de Desarrollo Económico. El día de hoy vamos a hacer un look súper fácil, sencillo, artístico. Vamos a hacer el zombie pop art. El día de hoy mi modelo es la hermosa Itana y acá está su mami presente que me da la autorización para poder pintarla. Vamos a comenzar primero cogiendo un pincel liner y una pintura blanca para delimitar las facciones del zombie y también para delimitar qué facciones vamos a ponerle mucho más color. Vamos a dibujar ahora en la parte de la nariz. con el liner blanco una forma de gota vamos a delimitar con rasgaduras toda esta sección del zombie así mismo vamos a hacer unas aberturas acá con el pincel liner y en la parte de arriba también vamos a delimitar la zona del cerebro del zombie vamos a realizar una combinación de turquesa combinamos el azul con blanco hasta que nos dé este color surquesa y comenzamos a pintar toda la parte del rostro sin tocar lo que ya hemos delimitado siempre con un poco de agua para que la pintura corra de manera mucho más fácil y teniendo cuidado de las facciones que ya hemos marcado con una esponjita y la pintura semi seca vamos a motear para que se elimine cualquier marca de pincel una pintura más uniforme ahora vamos a coger nuestra pintura amarilla y vamos a pintar nuestros rasgos vacíos de zombie por aquí tenemos unas llaguitas de color amarillo ahora vamos a coger un color fucsia seguimos con los colores vivos los colores encendidos y vamos a pintar toda la parte que es la zona del cerebro del zombie este zombie artístico con un pincel gruesito para poder abarcar la mayor parte de la frente de nuestra modelo también este zombie colorido va a tener sus ojeras en color miramos para arriba ahora con un pincel más delgado vamos a hacer los detalles del cerebro de nuestro zombie de este zombie colorido y con una pintura roja vamos a formar unos pequeños semicírculos en la parte de la frente para dar sombra a estos sesos de nuestro zombie con un pincel liner super delgadito vamos a delinear y a hacer los detalles de todo nuestro trabajo y comenzamos dibujando los sesos ahora vamos a dibujar lo que son los dientes en color blanco netamente con un pincel de tamaño intermedio en toda la facción abierta cerca al labio los dientes son en forma de gota para que estén bien puntiagudas y se vea un mejor efecto lo mismo vamos a hacer con los dientes de abajo ahora pasamos a delinear cada diente con nuestro pincel liner siguiendo la forma que habíamos puesto con los dientes en punto con los dientes en punto ahora vamos a delinear lo que son sus cejas las ojeras para que las facciones estén mucho más marcadas igualmente seguimos con el pincel liner como últimos detalles vamos a marcar las facciones con el pincel liner para hacer algunas arrugillas acá en la parte de las heridas hemos marcado las heridas de este zombie artístico vamos a marcar las facciones con el pincel liner vamos a marcar las facciones con el pincel liner vamos a marcar las facciones de las heridas detalle final de luz en todas las facciones igualmente de nuestros otros bien amigos este es el resultado de nuestra clase el zombie pot art con colores muy vivos agradecer estos talleres productivos a la municipalidad de ventanilla y a la gerencia de desarrollo económico nos vemos en la siguiente clase chao chao